¡Suscríbete al canal! No me gusta nada El libro del veneno Qué remedio, ¿no? Velocidad, vida Velocidad Amuleto, menos uno de daño Tres de lucidez Al atacar causas daño de alma adicional a un ser al azar Vale El daño este de alma Todavía sigo sin saber cómo funciona, ¿vale? Si me lo habéis puesto en algún vídeo reciente No lo he leído Así que lo siento No sé cómo funciona el daño de alma Más dos a la defensa Si se te está utilizando un objeto que congela Joder, dos Grimorios, ¿en serio? Qué malo todo, coño Vale, en veneno con los pantalones Uno de ataque, una de defensa, uno de vida 5% del sigilo Un poquito de todo No está mal Las próximas tres cartas de mejoras de características Valen el doble Uff Así que esto es bueno más adelante Cuando ya los Cuando las mejoras te dan 4 Pero bueno, si no lo cojo ahora La velocidad que otorga es 10 Menos el número de objetos utilizados No es nada malo esto, ¿eh? Porque prefiero el catalizador, evidentemente Porque esto es doble, ¿sabes? Dos de defensa, dos de vida Perdón, dos de ataque El tarro que estés utilizando Podrá usarse tres veces más Uff Qué maravilla, ¿no? Muchas gracias Uno de ataque, dos de vida Dos al efecto curativo de las pociones No es malo Recuperas puntos de vida al atacar Pero me quitas 5 de vida Voy a llevar en el corazón este Vale, pollate Ah, qué pena ¿Cómo puedo sobrevivir? Si liberas la luz Libre serás Yo no te habré de abandonar jamás Vale, los pergaminos valen el doble Y puedo llevarme 5 más, ¿eh? Vale, muérete por ahí solo Vida Vida Dos de defensa Bueno, vida Me llevo la defensa Que tengo muy poca, ¿no? Vida máxima Y lo gano como defensa Un ser nido El próximo turno sufre daño Piel de piedra Está bien Uff Seis puntos Voy a subir 6 a la velocidad Yo creo, ¿eh? O 6 a la vida 6 a la velocidad Hay enemigos muy rápidos Como este Tener velocidad Es muy bueno, tío Vale Más velocidad Más vida Más vida, ¿no? Renta ahora Vale Daño y crítico Eso está de puta madre Polvorín Emboscada Pues nada Polvorín o emboscada Emboscada, ¿no? Creo que es más sencillo Que el polvorín Vale Hacha maldita Pierdo 2 de daño Pero gano 2 de defensa Y menos 2 de lucidez Más 1 de daño por maldición Al atacar por cada punto negativo De lucidez Más 3 daño Los aceres congelados Atacar te permite Saltar al ser 20% Más 1 de la defensa Por cada espacio Sin objetos Desviar Evita el veneno Voy a llevar este Mientras tanto Es bastante defensa Por ahora El daño por explosión Se reduce en 2 Escudo Ignífugo Neutraliza el daño Por explosión 3 veces Esto no es malo Me lo llevo Porque a mí no tocho 6 de defensa Uh, el poso de los deseos Me permite absorber ítems Genial Este es tocho No, no era tocho Ah, qué pena 2 de velocidad 2 de defensa 2 de ataque Uy, le he sacado Bueno, le he sacado Un montón de rendimiento Al tarro este Pero un montón Estoy contento Neutraliza venir Recuperar 3 puntos de vida Que es mejor, tío Y ahora es mejor este libro Cementerio No, deseo, ¿no? Me puedo comer ítems Me puedo comer Los que tengan Pasivas malas Por ejemplo Pero, bueno No tengo ninguno Con pasivas malas Me puedo comer este A ver, tengo que comerme algo Tengo que comer la ferocidad Perdería el veneno que aplico Perdería el sigilo ¿Qué pasa si me como esto? Nada, ¿no? Un ataque 2 de vida Me comeré esto, supongo El titanio no Evidentemente Estoy ganando defensa Al tener huecos vacíos Me comeré esto Yo creo Un pozo de deseos Bastante malo, ¿no? Vale, 40 No puedo utilizarlo 20 tampoco Es una mierda Lo dejo atrás Joder, qué mierda de piso Por favor A ver aquí Incrucijada Agresividad Eh, camaradas Aquí me daban un ítem, ¿no? O me daban vida Estaba Sam Un regalo si pones lo que vale Deshace tus ataques más letales Ya está hecho Abrigo de piel 4 a todo Menos 4 a lucidez Me da exactamente igual Uff Vamos Más 4 a todo Tengo 16 de velocidad Perfecto ¿Qué es este bicho? Bueno, soy más rápido que tú, ¿no? Asqueroso Por aquí Estos son zapatos No tengo, ¿eh? Menos 2 de velocidad Menos 5 de lucidez 10% de letencia De las maldiciones Joder, es bastante malo, tío No quiero perder la velocidad No quiero perder la velocidad Audacia Cementerio Al cementerio Que el cementerio son almas gratis, ¿eh? Bueno, almas gratis Buah, me lo como sí o sí, ¿no? Mierda Bueno, me acaban de reventar la vida Me acaban de hacer polvo Joder 2 de daño Menos 2 4 menos 2 Tus ataques intimidan Un 40% además No No Vale El escupidor delante Qué maravilla Gracias El pollete 40% Te envenena igual El cabronazo, ¿eh? Vale Vale, el pollete Voy bien, ¿eh? Voy bastante fuerte No aguanto más ¿Por qué estamos haciendo esto? Está muy oscuro aquí No aguanto más No has de desfallecer Pues tu misión te exige Hacer de tripas corazón ¡Ah! Putada, coño Quien lo encuentra Se lo queda Vale Uno defensa Contra de vida Dice el crítico Si el sigilo falla Tu próximo uso del sigilo Es infalible Coño, no está mal Épico además Muerto Muerto Vale Tres a la defensa Cambio de velocidad O tres a la velocidad Cambio de lucidez Y defensa Tres a la defensa Tengo 15 velocidad Hay pocos enemigos Que tengan 15 o más, ¿eh? Yo creo Me cura por completo Maravilla Encrucijada Vale Encrucijada Pies de plomo Amiguitos ¿Esto qué era? Almas, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mastín Rábico 20 de velocidad He perdido Hace aparecer otros seres Aparece lo que te dé la gana, crack Ahí está Voy a mordir Cómo ha pegado Nació en la mierda, ¿no? Y cada vez es más fuerte Parece ¿Qué coño es gemacht? ¿Qué coño esจ computed bırak? imal No 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 Estoy fuera He perdido la partida No te creo, tío No puedo ganar, ¿no? Creo que no puedo ganar, ¿eh? Que va, que va, que va No para de invocar Tengo que enfrentar mi destino, ¿eh? Y mi destino es perder No te creo, ¡qué rabia! Es imposible escapar Bueno, lo he intimidado No puedo huir Logro desbloqueado, duelo a muerte Muerte a manos de un jefe final La madre que lo parió, tío No tenía ni idea de que podía pasar eso, ¿eh? Joder, iba muy bien, tío Iba genial No tenía ni idea de que podía pasar eso Solidaridad Una lucidez, ¿no? Tu primer ataque de calzón es crítico Con lo bien que iba, ¿eh? Au Emboscada Con lo bien que iba, tío Un ataque de 5 de velocidad El alcance de los seres que atacan a distancia se reduce en 1 No es malo, ¿eh? Quiero en cuanto se lo queda Nice Uh, bien Ahora me falta el que duplica los tarros O sea, me da 3 veces más Me mata Uno de fuerza, defensa Ataque Me mata, ¿no? Casi Casi Defensa Sigilo en tu próximo Que no quiero las pantuflas esas, tío El escudo de cristal Cambiar clase Neutraliza y me cura Neutraliza el daño de explosiones A ver, ¿puedo llevarme algo que tenga algo negativo, eh? Puedo ir al pozo de los deseos Esto no Esto no Bueno, algo bueno, por favor Más una petrificación al atacar Algo bueno, por favor Pues nada, tío Qué putada Estaba buscando algo así Un poco tocho Me como esto Yo qué sé Me como esto, tío Un poco pocho, la verdad Pero bueno Dos de vida Cinco defensa Los ataques de almas causan más daño Tres Las maldiciones te otorgan almas en lugar de dañarte Eso está guapo O sea, con esto A ver Muy bueno Velocidad Vida Velocidad ¿Ya? Emboscada Un épico Oh, no te creo Reducen dos El daño penetral Si tienes menos 25,7 Menos 50 Esto es muy bueno Tres a todo Dios Esto es la hostia Y 50% de resistencia De las maldiciones Eso es la hostia Es mucho mejor que las maldiciones Me Lo que sea Matarme de una estadística Y me quita uno de vida máxima Eso está guapo Esta máscara está bien Porque te va aumentando las estadísticas base Pero te va quitando vida máxima O sea que Al sufrir daño Causa un daño Un ser al azar Me he quitado de vida Y me da lucidez Joder Me he quitado de vida máxima Tío Defensa Velocidad Joder Es que perder dos de vida máxima Me duele Me duele mucho Vale Voy a guardar almas Quiero épicos y legendarios ¿Tienes vida propia? Pues no Más de nada serviría La tuya es la que importa No la mía Cuatro de ataque Cuatro de defensa Cuatro de defensa Cuatro de defensa Cuidado con el explosivo Vale Épico Destruye un objeto Que estés utilizando Y te otorga su presión almas Estoy por destruir esto Hostias Yo soy más rápido que él Pero no le hago nada Noventa y cinco por ciento Ah Que esto es Menos cincuenta De resiste Hostia Oh Pensé que era más cincuenta Por Liada Pero chico Que no me quiero pegar contigo Que me revientas Déjame en paz Joder Yo pensé que era un cincuenta por ciento De resistencias La lié parda Deseos Hombre Puedo comerme esto Y puedo comerme esto De hecho sí Voy a hacerlo Voy a comerme eso Vale Uf Esto me lo voy a dejar No tengo ítems Estoy en el piso seis Sin ítems Prácticamente Se ha pirado el otro Qué rabia Vale Vale Salud Catorce de vida Es muy poca Menos siete Velocidad Menos dos Hostia No puedo Los pergaminos No se destruyen Al usarse Ah Con un veinticinco por ciento Muy caro Tío Para lo poco Que me ofrece eso Que está cojonudo En verdad Pero Utilizarlo te causa Diez puntos de veneno Atacar te permite saltarlo ¿Con qué probabilidad? Con un veinte por ciento Epico Elimina todo tu veneno Y se lo aplica el objetivo Esquivar causa cinco puntos De maldición al atacante No Hay que probar suerte Con otra cosa Tres de vida Menos dos Duplica tu lucidez Usar hechizos Causa cinco daños A las cartas frontales Hostias Además me viene bien Para lucidez Que no tengo Casi El del tonto No sé qué Vale Oye Necesito vida Tío Vida máxima Por favor ¿Por qué estamos Haciendo esto? Entiéndelo por fin Este lugar Solo tú Eres capaz De iluminar Esto es una carta Maldita ¿No? Siempre Siempre falla Tío Siempre falla La puta Mierda Esa Más cinco al ataque Y más cinco daño expansivo Durante un turno Joder Bueno Un grimorio Pero Un pelele Vale Cuatro de vida Lo necesito Épico Épico Cuatro de ataque Defensa Mejor Podría abrir Podría abrir el épico Pero es que ya empiezan A llegar los épicos Y también los legendarios Polvorín Causas daño de alma Al objetivo Que te otorga Vale Vale Maravilloso Uy Un épico Más dos de veneno A los seres Cuando sufres daño A los seres A todos Esto es una putada Porque los explosivos Me pueden matar Me lo va a llevar Pero puede ser una locura Llevárselo Vale A este como le mato No puedo matarle ¿No? ¿Puedo matarte De alguna forma? Bien Épico Por favor Ataque Velocidad Vida Joder Voy a abrir el épico El daño de penetrantes Se reduce en uno Tus ataques Intimidan al rival 40% Intimidación Sí Worth it Capturas una poción En un pergamino Para usarla más tarde Cuatro de ataque Vale Ya está ¿No? No Visitante Capucha de las sombras ¿Qué tiene de especial? Ataque Me quita defensa Me da velocidad Gafe Las maldiciones dañan También a los seres adyacentes Bueno Me da velocidad y vida Me faltan las dos cosas Realmente Los seres interdimensionales Tienen un montón De velocidad Que locura Y defensa No me dispares Por favor Pega mucho este tío Ese tío Pega un montón No tengo probabilidad De desviarlo Que pega de 21 No tengo ningún tipo De probabilidad De desviarle Joder O sea Tengo un 40 Y un 40 De intimidar Uf Legendario Me quedo con una alma Las explosiones Te causan la mitad De daño La vida que recuperes Causa petrificación A todos los seres Voy a llevarme eso Más cuatro de vida Sin dudarlo Vamos Joder Un tocho De cojones Puedo intimidarlo Puedo intimidarlo Puedo intimidarlo No, somos igual de rápidos Así que puedo morir yo Objeto extraño Atacar primero Atacar primero No, me piro Porque has invocado A todos esos seres Caminas entre seres Aberrantes Tú los creaste Son tus semejantes Atacar primero Tío Legendario Tengo por un épico Pero no por un legendario No puedo pasar A por la poción Putada, tío ¿Qué es la petrificación? Ah Es un daño Que se aplica Cuando le haces daño Como que revienta Por ser como una roca O algo así Camaradas Me llevo un épico O espero un legendario Voy a esperar un legendario ¿Qué pasa, Sam? Un regalo Si por algo que vales Vale El abrigo de piel Es la hostia El abrigo de piel Ataques Curarme entero Vida Joder Con los seres Interdimensionales De los cojones Qué pesados son Legendario Irá enloquecedora Inmune al daño Mientras tengas defensa Ganas tanto ataque Y pierdes tanta defensa Como daño recibas Inmune al daño Mientras tengas defensa Ganas tanto ataque Y pierdes tanta defensa Como daño recibas O sea Voy a... Momento Igual acabo de cagar O sea Todo el daño que recibo Me lo reduce en defensa Para siempre Igual acabo de liar Si hago esto Lo destruyo Vale Esquivo Gracias Igual no tuve que haber cogido eso No tengo para nada de esto Cuando un ser de transforma Causa su valor en almas Como daño Vale, vale Tus ataques movilizan Vale Vale, defensa Vida Lo bueno es que intimido Me cago en Acabo de perder Lo más grande de defensa Ah, la defensa 50-50 No, no, no Ya no me la juego Esto sí No me da para el legendario Qué pena No tuve que haber cogido Ese yelmo, tío Es que cuando lo cogí ¡Oh! Pozo de deseos Vale Me lo como, eh No me escupas Que me haces perder defensa Hijo de la gran perra Vale Oso de deseos No Vida, ¿no? O velocidad 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 Intimido Bien Corazón Encosido Eh, momento Porque si lo cojo Me muero Ah, reduce la vida a uno Vale Eh, no Esto que hacía, por cierto Ah, es verdad La vida que recuperas Vale Buah, no te creo Que no voy a poder Coger el épico No puedo llevarme El épico Tendría que romper Esto O sea El legendario ¡Ah! Vale Deseos Pues me lo como, eh ¿Qué más puedo comerme? El abrigo de piel Y ya Esto me gusta Esto no es gran cosa Esto es bueno Vale ¡Uf! He perdido como 10 de defensa Aparecen Piroperlas al fondo Y en los laterales de la zona Listas para autodestruirse No No quiero piroperlas Menos 4, menos 4 Tras usar un hechizo Obtienes uno al ataque Con esto voy a ganar daño infinito Con esto, ¿no? Esto sí Acabo de perder Muchas cosas Lo del daño Claro Lo que había que recupere Vale Tengo que tener cuidado Acabo de cagarla ahí Lo más grande 5 a la vida 5 a la vida 5 al ataque No Lucidez Para la vida Vale, vamos aquí ¿Qué debo hacer? Busca las sombras Ataca tu guía Mucho es lo que te oculta Todavía Me acaba de decir Que el búho Es malo O que me oculta cosas Al menos No le he intimidado En serio Deja de atacarme Por Dios Me da juego ¿Cuánto cura esto? 10 Habría que jugársela Vale, ya estaría Entonces es la oscuridad ¿No? Fuego apagado La sombra ha ganado Qué mal rollo dan Hijo de puta, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder, es que me guanchotea, loco Pero como le enfrento, me quita Me hace 40 de daño Es que no sé muy bien como hacerlo, eh Me cague Eh, no me ataca ¿Por qué no me ha atacado? Ya no gano daño con esto Cada 3 seres que mates Más uno de las mejores características del ser muerto Si las cartas frontales son seres idénticos Se cogerán y mueren Esto es muy tarde, ¿no? No puedo pasar Creo que me muero, eh Hostia, creo que me muero Toque purificador, me han dado un logro No puedo hacer nada, me muero ¿Cómo coño hago esto, tío? No entiendo, tío Bangual Aullido de la piedra Vale, lo que está claro Es que creo que necesito muchísima defensa O sea, 50 como mínimo, ¿no? El problema puede que haya sido ese Que tenía muy poca defensa Fíjate 16 es súper poco para el combate final Es que este es el boss final más tocho por ahora, ¿no? Pero porque hubo turnos en los que no me atacó O sea, hubo turnos en los que el tío no me atacaba No hacía acciones Tengo que llegar con mucha defensa Más defensa que daño, yo creo Vida Y velocidad Yo creo que el daño es secundario un poco Necesitas aguantar y sobre todo girar Moverte mucho, tío Y tener una build, creo que, basada en moverte Igual me haría falta también lo de mover Pegarle y desplazarlo, ¿sabes? Pero bueno Capitulazo, chicos Es que al menos llego hasta el final en cada run Prácticamente Nos vemos, chao ¡Gracias!